Buenas noches a todos, se está comenzando la venganza, será terrible, voy a presentar a mis compañeros Patricio Barton, el artista antes llamado Guilespi, que se están preparando para este programa Sí señor Pero también para el programa de mañana en Avellaneda y el del sábado en Rosario En Rosario, sí, buenas noches Buenas noches, ante todo Vamos a aclarar que el programa del sábado que grabaremos en Rosario, por supuesto, se emitirá posteriormente Bueno, sí, claro, nos vamos a cortar la programación del sábado El sábado no salimos en la radio Sí, desde luego Hablando del sábado, les quiero decir que aquí en Buenos Aires, a las 7 de la tarde de este sábado Va a haber un pequeño pronunciamiento, una autoconvocatoria de gente de la cultura Donde hay actores, directores, dramaturgos, gente especialmente del teatro, pero también del periodismo Y del pensamiento, que se van a reunir en Callao y Corrientes, frente al bar La Ópera Sí señor Para pronunciarse en favor de Sergio Massa Entonces, van a hacer una pequeña, no digo una marcha, se van a juntar ahí Son gente, ya le digo, relacionada con el ambiente artístico Y puede ir cualquiera, digamos cualquiera Que hay mucha gente que tiene cariño por sus artistas ¿Qué le parece? Va, lo salude, le dice, mire, usted me gusta mucho, pero yo voy a votar al otro ¿Qué sé yo? Díganle lo que quieran En este caso, es un autoconvocatoria del grupo Más Cultura En favor de Sergio Massa Adelante Bien, eso va a ser sábado, 19 horas Sábado, 19 horas Corrientes y Callao Corrientes y Callao, muy bueno Bueno, no muy lejos de allí, en el Teatro Regina, estaremos el jueves siguiente El jueves que viene, de aquí a una semana exacta Que a una semana, las entradas están en Platiganet O en lavenganzaseraterrible.com Le digo que vamos a estar en el límite de lo legal Desde el punto de vista de la veda política ¿Qué problema? Este programa aquí es un programa político Bueno Claro Tratamos toda la actualidad Toda la actualidad Bueno Contamos lo que dijo uno, lo que dijo el otro Pasamos 50 veces ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Yo tendría que mirar mi celular ahora y decir No, no, para, para, que me llegó una bomba Claro Y la bomba Vos lees la bomba, por ejemplo, en el celular Sí Y pasan los minutos y no aparece la bomba Claro O no la digo O no la digo Y escuchaste las mismas cosas que escuchás En todos estos días Yo nunca he sido tan infeliz como en estos días Sí, sí, claro Espero no seguir batiendo el récord Sí, sí Esperemos que tenga un freno Bien ¿Alguna otra consideración? Estamos ya listos para... Vamos a lo importante Vamos con lo importante que es el tema que nos ha sido impuesto Y que tiene que ver con la comida china y con el restaurante chino O incluso con todo lo que se relaciona con el almorzar o cenar en un ambiente chino Sí, señor ¿Qué puede ser? La embajada china Sí, señor Puede ser... La casa china Claro Que existe desde hace muchísimos años Creo que está en la calle o Tucumán o Viamonte Una de esas No importa Bueno Da lo mismo Tradicional la casa china Igual yo le digo Quizás se instale una polémica Sí Aunque no tenga voluntad de hacerlo Pero la comida china no es una sola La china vio que es gigantesca Bueno, efectivamente Esta es la primera Tienes razón Advertencia Hay cinco tipos de banquetes chinos Por ahí hay cinco mil Sí, debe haber más Los cinco principales son el cantonés Claro Exacto A mí deme el cantonés A mí me gustaba Había un restaurante ahí en Córdoba Donde se hable Estado de Israel Sí, señor Sí Que era bueno Y no está más ese No está más Era buenísimo Había dos Uno chino y otro no chino Sí A mí me gustaba el chino Y a mí no Digo al otro Pero era cantonés Claro En cambio la mayoría ¿Y qué diferencia hay? Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Supóngase que usted es un chino Sí Y yo una persona que entro Y pregunto ¿Qué diferencia hay entre el cantonés Y el imperial? Ponele Bueno Me parece que el cantonés Tiene más verduras Sí Y me Ah, el cantonés es muy Porque en Cantón Sí Hay mucha verdura Eso es lo que tiene Yo creo que tiene No tiene tanta No quiero decir El respetuoso A ver No, bueno, bueno, bueno Tocamos de oído Vamos a decirlo Sí, sí Bueno, no Tocamos de oído Bueno, es un informe Que hemos tardado tres meses En completar Bueno, sí Yo creo que tiene menos fritura Y menos qué Exacto Que lo taiwanés Me da la sensación Que sí Que Y Bueno Más saludable De alguna manera El Sichuan Cuidado Porque ese no es un libro Que se adivinan las cosas No, el liching Ah, el liching De los hexagramas Me tráigame ese Este es el más picante El Sichuan Ah, mira A mí me da por imaginar Que Sichuan en chino Quiere decir picante O quizás una mala palabra Claro Y es como una traducción Del famoso ají Sí Ay, me caché en diez Algo así Que comemos nosotros Y en chino Me caché en diez Se dice Sichuan Si usted no come picante Hágaselo saber A la persona que lo atiende O al anfitrión Sí, claro Para que aflojen con el condimento Para que lo tome en consideración Ya que si usted no puede comer Lo servido Puede ser interpretado Como que no le gustó la comida Y el que lo invitó Se puede ofender Sí, sí, sí O los mismos En China El treinta y seis por ciento De los fallecimientos Son por asesinatos cometidos Por una persona Que te invita a comer Y vos no le comés la comida Me da miedo Ir a cenar a cualquier lado No, claro Y los mismos del restaurante Si usted no Tiene Por más que sea un restaurante Tiene que comer la comida Que le sirve Claro Pueden llegar a tomar represalias ¿Qué pasa? Le dice Después está también El banquete medicinal Que es todo con medicinas De drogas Es como si usted fuera Acá a un restaurante Y le pide Primer plato ¿Qué? Ibuprofeno Ibuprofeno Sí, sí Segundo plato Cirulaxia Por favor Le va a caer No llega No llega Al tercer plato No llega Al tercer plato Bueno Eso me parece No sé si es legal Me parece que Bueno No sé Serán hierbas Medicinas Le estoy dando una idea No, pero no No es una idea Y metafora Para mí son hierbas medicinales Hierbas que usan ellos Y el quinto tipo de banquete Es el exótico Que Bueno ¿Qué quiere decir? Exótico para ellos Somos nosotros Sí, yo creo que el exótico El exotismo Es algo relativo Claro Se va corriendo Para mí es para el turista El exótico Es un plato hecho para el turista Pero es rara esa clasificación Porque Empezó por algo de regional Y después pasó Salvo que haya una región Claro Que se llama Pero El exótico Incluye Y discúlpenme Y con todo respeto Porque es todo comestible Pueden ser murciélagos Pueden ser Víboras Víboras Con distintas preparaciones Pueden ser Las distintas preparaciones Y las llevo a identificar Y tiene razón Bueno Puede ser hamburguesa Sí De víbora Y ahí Usted ni siquiera se da cuenta Que es una víbora Y como no se lo decimos Porque tenemos Dificultades con el idioma Sí Usted se la come lo más tranquilo No Anda a saber Qué tienen las hamburguesas Que vos comés Muerto de risa Bueno Ahí en el Sí En un par de Sí señor Ojos que no ven Dios como es Claro Ojos que no ven Corazón que no siente Ahora para mí La La bicha que usted cita Sí señor Lo vi en un documental No En un influencer de viajes Se podría servir en palito Así Ensartada en un palito Una brocheta Con la boca abierta Pero ese es una lumbriz No Con la boca abierta Cuando le hablo Le estoy hablando de una Anaconda Y una yarará Pero no hay en la china Yarará No tengo la menor idea Anaconda tampoco La cobra Hay mucha cobra Cobra puede ser Cobra Cobra No no señor Y le digo más Le redoblo la apuesta Incluidos roedores Lo vi en el documental Roedores Bueno En eso Bueno No tenemos por qué Asombrarnos de nada Nada Porque A lo mejor parte De nuestra dieta Les resulta incomprensible A las personas Por supuesto que sí Incluso Acá muy cerca O relativamente cerca En Perú Sí Comen una especie De roedor Una especie de quiz Comida tradicional Bueno Se come mucho insecto Bueno Claro ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mucho insecto No insectos Los grillos comen Sí Los chapulines Los chapulines Pero eso también Es una golosina Bueno Pero digo Era un grillo Bueno sí Era un grillo Pero a mí me dicen Que los caramelos Que yo me como Lo hacen con cucaracha Sí No me va a gustar No pero yo En México Me compré una bolsita De chapulines Dice que son exquisitos Vienen Vienen con sal ¿No? Muy salados Crocantes Son crocantes Como un snack Los chapulines Bueno Pero estamos en China No confunda Cuidado Porque usted Se entra Y confunde La nacionalidad Se va a afundir También Sea el embajador El dueño del restaurante Y además Y además le digo una cosa Ya hoy por hoy China Es la primer potencia Del mundo Para muchos Para muchos Económica por lo menos Ah pero usted Dijo una cosa Que creo que No estarían de acuerdo La mitad del planeta ¿Pero qué? ¿Usted va a recibir A las autoridades De los Estados Unidos De América? Con total gusto Ah bueno Porque acaba de decir Algo que no creo Bueno Pero es verdad Vamos a algunos Consejos Generales ¿No? Dice Utilice La cuchara común Para servirse a su plato ¿Cómo la cuchara común? La común ¿Hay una sola cuchara Para todo? ¿Y te van dando? No ¿Te dan a comer en la boca? No señor ¿Vio cómo es el comunismo? Sí No para Porque yo en ese sentido No la voy No es la cuchara de sopa La normal Para mí No La cuchara común Es la que está Ah para servir En el plato general Exacto Te saca de la fuente Con la cuchara general Y se sirve Tiene razón No con la suya Tiene razón Porque eso es falta de higiene Remember el episodio de Seinfeld Sí En donde Constanza Se sirve crema Con una cuchara Que es la de él Sí Entonces Mete la cuchara En el pote de crema Sí Come De la cuchara Y después Vuelve a meter la cuchara Y sigue comiendo Y vuelve a meter la cuchara Hasta que un tipo le dice Claro Eres un cerdo O algo así Sí Bien Acá Corres el riesgo De que un chino te diga Que eres un cerdo Bueno Está bien Es su idioma El cerdo es parte importante Sí El cerdo sí Casi fundamental De forma Casi está en el En el podio Sí De los manjares más apetecidos Por el chino Bueno Sí ¿Cuáles serían? ¿Sabes lo que yo pedí Por recomendación de un amigo? ¿Qué tal? En el barrio chino En Buenos Aires Sí Me dice Tenés que probar pato En un restaurante chino Yo estaba acompañado De mi familia No tengo que dar detalles No, pero está bien Señor Nadie le preguntó No tiene por qué Justificarse Bueno Porque nosotros Si estaba acompañado Por su familia Bueno Por ahí Por una que anda con usted Claro A nosotros no nos importa Es igual Ni va tampoco A modificar la opinión Que tenemos Por supuesto La comida china Bueno, bueno Es específicamente El tema de hoy Por supuesto Para usted si quiere andar Con quien quiera Anden Con cualquiera Y que su familia Esté comiendo Pan lactal en su casa Es asunto suyo Bueno, bueno, bueno Claro Usted a su casa Lleva salame Pan lactal Que se llena Después Se va con un amante A comer comida chila Estaba con su familia Una hamburguesa de víbora Que cuesta un potosí Por favor Pide pato Bueno Recomendación de un amigo Pedí pato Pedí pato Y efectivamente Le pregunté Y tenían pato Y bueno Digo ¿Y es abundante? ¿Cómo es abundante? Es un pato Bueno Si es entero Pueden comer Pato Te peinas a la comida Pato Milonguero y compadrón Cuando Te del espiante la mina Volverás por nuestra esquina A pechar para el bullón No suena muy chino Lo que acabé de cantar No No suena muy chino Pero Escúcheme Le pido el pato Y tardan como 40 minutos Viene el mozo Todo tarda Todo Tarda Cuidado Para ejercitar la paciencia Los chinos son muy pacientes Sí Entonces Directamente Hasta atenderte Son por lo menos 45 minutos Mire Por ahí usted pide pato Y ni siquiera tienen un pato ahí Lo tienen que ir a buscar a un lugar Claro Crudo Inclusive vivo Bueno Y bueno No es verdad que en los restaurantes chinos Te lo matan al animal que vos Sí Que vos elija Eso Pero me parece A ver Asesineme No, pero Ese chancho Con los mariscos O las langostas Y eso Pero langostas Ya vienen muertas ¿O no? Me parece que las tienen en peceras Pero no acá en Buenos Aires En China ¿Y la van a buscar a la China? No No, pero hay otros también aquí Que no son chinos En la Patagonia En Ushuaia Ah, pues Ah, me parece que también Sí, sí Bueno Y yo mismo tengo que elegir entonces Pero A ver Máteme Sí Claro Quiero ver A mí Ya una vez que los veo Que los conozco Los animales Mate el que quiera usted No Y que yo no me entere No lo mire a los ojos No, que yo no me entere señor Por eso no como nada Que tenga cara Bueno Para no sentirme culpable señor Sí Yo Una de las formas de impunidad En las relaciones humanas Es esa forma de distanciarse Claro Del hecho vil Exacto Entonces no solo que no te ven Que no se dan cuenta Sino que vos mismo no te ves Y no te das cuenta Claro Así que por eso no Tráigame una ciruela Qué sé yo Claro Bueno Acá dice A ver No juegue con los palillos chinos Que no son para jugar No Y a veces Sin embargo hay un juego Que son los palitos chinos Los palitos chinos Sí, pero ese es otro No tiene más que ver Sí, antiguamente Yo cuando era chico Jugaba con los palitos chinos Había que tener un pulso Espectacular Dice Es de mal gusto Sí Y ellos lo toman a mal No los clave en la comida No, por favor Porque eso es un símbolo fúnebre también ¿No? Simplemente Colócolos en la mesa Para evitar ofensas O sea, los palitos Son para evitar ofensas No, no ¿Cómo los use? Claro Inclusive hay algunos lugares Que le dicen ¿Usted va a comer con palito? Usted le dice sí Pero sabe comer con palito Porque Claro Si, si No, no le traen nada Lo echamos Sí Claro O lo miran mal Y cuando lo miran mal Lo miran mal ¿Y cómo hay que agarrarlo? Discúlpenme Yo no sé comer con los palitos Con tres dedos ¿Cuál es? El dedo gordo El de al lado Y el otro Mire usted Así, digamos Como una pata de chancho Sí Y pone los dos palitos Bueno, señor Por favor Entre medio de los dedos Por favor, señor Esto es otra cosa No tiene nada que ver Con la comida china, señor Pone los palitos entre medio Y... No, no, no Por favor Por favor, deje de mover la mano así Bueno Lo que le digo es A veces pasa que Yo iba Era habitué de un restaurante chino En una época, ¿no? Sí, señor Y pedía siempre el mismo plato Un chop suey Claro, porque era el único que junaba ¿El chop suey? No era muy bueno No, no Bueno, bueno Un buen restaurante chino Ah, bueno Que era un pescado entero Lo traían con la cabeza Con todo El pescado parecía El ayuero Te cuento Muy grande el pescado Y siempre pregunté ¿Qué pescado era? ¿Qué clase de pescado sos? Le decía Salmoso Y el tipo me decía Pescado Pescado En la China no hay En la China hay una sola palabra Para todos los pescados ¿Cuál es? Sí, pescado Claro, bueno Que no, no El idioma no hay diferencia Salen los pescadores Pescado, pescado No, bueno Era extraño Un genérico Sí, sí Bueno Por ejemplo Viene un tiburón Y salen todos corriendo Pescado, pescado Corre la gente con la bolsa Bueno Acá dice No se debe ausentar De la mesa A mitad de la comida Por ejemplo Y se salva Por alguna razón Muy importante Un llamado telefónico Por ejemplo O la necesidad De concurrir A los lugares excusados Está bien Más vale No se va a quedar ahí Acá dice Previo permiso Solicitado A las anfitriones Cuando fuere Un banquete Ah, bueno Momento Señor Maotze Sí ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos Voy a tener que levantarme De su honorable Mesa Para concurrir A Ilustre Baño Bueno Tenía mucho picante Le dije Tendría que haber avisado Bueno Dice Tampoco es correcto Levantarse la mesa Antes De que lo haya hecho El cabeza de familia Sí Es un tipo Que le dicen así ¿Qué hace el cabeza de familia? Ahí viene el cabeza de familia Se refiere Dicen así porque es un poco cabezón Sí El cabeza de familia Es un Sí Es el anfitrión El que invitó El dueño de casa El cabeza Bueno Eso es Quiere decir eso No Acá me dicen Que creo que cabezas Son chinos De las provincias No No Que son todas Porque hay muchísimas Provincias Hay muchísimas provincias Por favor Y los habitantes De Pekín A todos los que viven Lejos de Pekín Le dicen Cabeza Cabeza de familia Hay que esperar Pacientemente A que este tipo Se levante Claro Es el dueño ¿No? Y bueno Pero si no se levanta nunca Se levanta nunca Hace tres horas Que estoy acá Cruzando la pierna Señor Sí Vio que hay Hay anfitriones Que se acerencian Pero que apuro hay Bueno pero estamos Cansados también Bueno Es una cena maravillosa Comimos pescado Voy a contar Una infidencia ¿Qué le pasó? Esto es verdad Un episodio Un episodio Que ocurrió Con Jorge Dorio Cualquier episodio Hace mucho Éramos muy muchachos Yo ahora No hago esas cosas Perfecto Muy bien Maduró Maduraron los dos Las aclaraciones Están muy bien Muy bien Entonces Fuimos a tomar Un café Con dos chicas Bueno Bueno ¿Qué problema hay? Con dos chicas Y la mamá De estas dos chicas Bueno 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 ¿Por qué la mamá De las chicas? Porque si coló Claro Habían venido al programa Las dos chicas Quedamos en ir A tomar un café Y las chicas Vieron con la vieja Que le iban a decir Tomátela Claro Está perfecto No Y estaba la vieja ahí Entonces nosotros Estábamos esperando Que la vieja fuera al baño Para Claro O algo Para Avanzar Rápidamente avanzar Y concretar A ver Algún tipo de Amistad O algo Claro Que le den el teléfono O algo Y la tipa No se levantaba No se levantaba Empezamos a pedir cerveza Claro A marearla Y no No se levantó Y claro Menos Con cerveza menos No ¿Por qué menos? No hubiera podido levantarse No Pero a muchos Le agrega El trámite Bastaba con que fuera al baño Y nosotros decíamos Chicas Nosotros somos Dos muchachos Que quisiéramos salir con ustedes Que se vale Sí Pero no Tenemos que hablar Todas de cosas de cultura Y así ¿Y qué? ¿Y nunca más las vieron? Sí Bueno Es importante No dejar comida en el plato Claro Es un desprecio para ellos Los anfitriones Se ponen muy contentos A ver que sus invitados Han disfrutado Con los alimentos Que les sirvieron Es mejor tomar un poco De todos los platos Que Ah, porque acá hay un detalle Claro Son muchos platillos ¿Quién sabe cuántos platos tiene Sí Una cena china? Sí Quince, cuánto y menos Sí, usted puede combinar cuatro o cinco en el plato Un poquito de cada uno Como una degustación Claro Pero no empiece Por ahí Usted puede cometer el siguiente error Le sirven el primer plato Sí Y a usted le gustó Y a usted le gustó Y empieza a comer como loco Y después viene otro Y después vienen catorce platos más ¿Qué hace? No, eso pasa mucho Y hay una cosa que es fundamental El pan Como lo conocemos nosotros No existe en China Es el arroz Ah El arroz es el pan Hay uno Hay uno que la traen Como una especie de perro Que no es pan Pero Con un vapor caliente Sí Como en una Como un vapor caliente Un barco Una panera de paja Claro Que tiene debajo un vapor que emana Una panera de paja Y se lo traen así Pero es como comer miga mojada Algo así Bueno Mozo No, no Como de aquí me voy Que creo que es un pan de arroz Sí, sí Es un pan de arroz Es un pan de arroz Ay, esas que usted no vio nunca Esos bloques cuadrados de arroz Sí, sí Sí, claro Exacto Le traen un bol de arroz Bueno, eso sería la función del pan Sí La otra cosa que siempre decimos Que suele haber en los restaurantes chinos Esto lo hemos repetido muchas veces Pero es importante Una mesa giratoria Sí Sí, señor Donde van desfilando a distintas velocidades Manjares Sí, señor Y usted lo tiene que cazar Es una maravilla Con mucha rapidez Lo dijimos el otro día Es muy divertido para ir en grupo No abundaremos en esta información Ahora Nunca, pero nunca Rechace una invitación A cenar de un chino Exacto Pero, pero discúlpeme Yo no puedo el martes Por ejemplo No, no, no Pero esperen Pero esperen que les digo No, pero Se está poniendo en peligro No, no, pero Será un gusto para mí Pero Claudio Pero lo dejamos para otra oportunidad Pero por favor Mirá la cara que está poniendo Pero explícale Rechazar invitación No, no De precio No, no Es que no No lo rechazo No, no Pero espere, espere Claudio Tiene un compromiso Pero me imagino Lo puede correr Moril Moril No, porque No, no Tengo un compromiso Moril Pero ¿Qué dice? No se lo entiende Moril Lo va a matar Pero explícale Aparte campeón de karate Pero por favor A ver si le podés decir Si me traducís Sí, sí A ver Le traducís A ver Con todo gusto Decile Mi amigo Claudio Pero decirle con todo gusto Con gusto Encantado ¿Qué más? Aceptaría la invitación En otra oportunidad Va a ser un placer Decile Él iría Él iría No Que será un placer En otra oportunidad O en una O Moril Decile bien Moril Moril ¿Qué más? ¿Qué más? Moril Bueno Dice Una invitación a cenar Es el ofrecimiento De una amistad Claro Si usted la rechaza Ahora Fíjese como está expresado Nunca rechazo Una invitación a cenar De un chino Ahora Yo imagínese Una dama Sí ¿Qué? Se le acerca un chino Y la invita a cenar Tiene que aceptar Y bueno Sí En eso Soy casada Y bueno A mi marido A mi marido No le va a hacer gracia Que salga con un chino Pero dígale Que salga con otro hombre En realidad Pero si el chino Por eso no tiene intenciones De nada ¿Cómo que no? Si uno invita a cenar A una dama Casada No Es para cometer adulterio No Adulterio No señor Es el encuentro De dos culturas Usted tiene que explicarlo así En su casa Con ese encuentro Escúcheme Sí Es el encuentro De dos culturas A una cultura milenaria Exacto Abra los brazos A la cultura Sí Totalmente Otra cosa La acupuntura ¿Qué tiene que ver la acupuntura? Por eso Eso es lo que quería preguntar ¿Tiene algo que ver con los palitos? No No O son otra cosa Es cierto que la medicina china Disculpe porque yo nunca fui Ni al acupuntor Ni al restaurante chino Bueno La medicina china Es de las más prestigiosas del mundo La prestigiosa y más antigua Cuando En todo el mundo Cuando acá estaban con un arco y una flecha En China Ya tenían galleta Sí Bueno Usted aquí tiene médicos chinos Que se puede hacer atender Sí Buenas tardes Que le van aplicando El doctor Ho Chi Minh Encuentra Pero ¿Quién es el chino? ¿Usted? ¿O el doctor? Ah, no Yo soy argentino Pero estoy tratando Ah, bueno Vine acá al hospital chino Sí Este No, el doctor Porque fui al hospital francés Sí No me gustó como me entendieron No Hospital alemán Y bueno Vengo al hospital chino Bueno Me dijeron que preguntara por el doctor Mao Tse Tung Bueno, lo que pasa es que el doctor atiende con turnos ¿El doctor Limpiao? Todos los médicos aquí atienden con turnos No hay turnos Entonces no atienden nunca No, porque es muy efectivo ¿Y un sobreturno? ¿Perdón? ¿Usted quién es? Un sobreturno Yo lo estoy acompañando Porque la verdad que es tan vergonzoso No me atreví a venir solo Porque me dijeron Que los chinos son un poco taimás Es vergonzoso No, entonces no quiere hablar ¿Por qué es vergonzoso? ¿Qué le duele? ¿O qué tiene? ¿Qué afección? Bueno Una verruga le salió No Duele acá Duele ¿Acá? Acá Yo me levanto de la silla Sí Y me duele acá Bueno Tomo café Y me duele acá Ah ¿Y si tomo un colectivo? ¿Dónde le duele? No, no me duele Ah, bueno No me duele Es raro Ya estoy curado Para mí es una hernia Con todo lo que dice No, no, perdón ¿Qué? Acá los diagnósticos Los damos nosotros Para mí es una hernia ¿Usted es chino? ¿A vos qué te importa? Yo trabajo en el hospital chino ¿Qué me venís a hacer? No, lo que le digo Lo digo que falta Que invitése a salir a mi mujer Trabajo en el hospital chino Si soy chino No soy chino Pero si se sienta Y le duele Es asunto mío Se levanta y hace fuerza Y le duele ¿Nos vamos a tratar con respeto? Si nos vamos a tratar con respeto Es una hernia de acá Bueno, yo pensé Que ustedes adivinaban Lo que yo tenía Que yo se lo tenía que decir Yo cuando voy a un brujo No le digo lo que me pasa Claro Si el tipo Si no, el tipo te adivina El médico es lo mismo No lo digo Y dice A ver, ¿qué le pasa? ¿Cómo que me pasa? A ver, dígame usted Que es el médico Esto es una hernia De acá morón No, es que De acá morón Primero que en Occidente No saben lo que les pasa Ustedes no saben Lo que les pasa Hablan de pavadas Dicen Una hernia Me duele acá Cualquier pavada Entonces yo le digo Lo que le pasa Es ¿Qué? El río ¿Qué río? Seco está Y Listo ¿Y qué? Es como una adivinanza No, yo le digo eso El río Seco está Tiene que tomar más agua Claro Entendí perfectamente Bueno Más agua Yo no le tomo agua casi Claro, bueno Soy un poco alérgico El río seco ¿Qué quiere decir? Hay que tomar agua Y que el río Empiece a funcionar Bueno, hasta luego doctor La garza Sí También ando mal Sí La garza Llama a la grulla Así Si no hay respeto Por la cultura No vamos a poder avanzar En el tratamiento No se puede avanzar En el tratamiento ¿Le explica a su amigo? Sí, sí, sí O cómo se lo tengo que decir Que si tomás bastante agua Ya la garza Va a empezar a No La garza Llama a la grulla Cambiar el agua La garza Llama a la grulla Dígale Sí Porque si Yo hablo castellano Que todo el sistema digestivo Te va a empezar a funcionar Claro Bueno Y la grulla Va a andar también En funcionar Y él se va a llamar Porque es totalmente distinta La medicina china No es como Usted espera Hágame la receta Y todas esas cosas Que hacen Claro ¿Qué hay? Uno viene Y el tipo le dice algo Por eso Habla de El té La ceremonia del té Y todo lo que Claro No señor Pero además El té cosechado en el monte Accionamos sobre el cuerpo Sí Ah claro ¿Qué dices? Sobre el cuerpo Tangible Pero también Sobre el cuerpo energético ¿El cuerpo qué? Con los dedos El cuerpo energético Con los dedos Con los dedos A mí no me No Con dedos y con aguja Porque Allí donde usted siente El dolor Pero púcheme La aguja Se la va a clavar En la grulla Es mejor No 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 entienden ustedes Cómo es esto Me da una impresión Que me voy El tratamiento es El tratamiento es A usted Se la voy a decir Para que lo entiendan En occidente A usted Le duele en el norte Lo clavamos en el sur A usted Y así porque es Reflexológico Para engañar Integral La enfermedad Es integral Usted le duele adelante Y así Bueno Por eso le digo Que es Usted tiene que Sacarse de la cabeza Los parámetros occidentales De la alopatía De todas las pavadas Que dicen ustedes Bueno Yo leí en un libro Que El intestino Es el segundo cerebro El suyo seguro Pero No en todos los casos Para alguno es el primero No Por favor Por favor Pare de pensar Porque no damos más Bueno Quiere decir Que no hay medicamento No Por supuesto El medicamento Ya lo traemos Cada humano lo trae Usted lo trajo No, no traje No Gruya trajo Gruya trajo Gruya Sí Gruya trajo Y Enfermedad No está Ir Enfermedad no estar Ir ¿Ir qué? No estar Irse No estar Irse Irse Bueno Vámonos Sí Entonces ¿Qué le debemos? Bueno Ahí les va a decir Mi secretaria Donde hacen las transferencias Les pido por favor Que en dólares ¿Cómo? Usted es en Joan Sí Pero usted anda con Johannes encima Con Johannes Ah bueno Ando No, no Nosotros tenemos los Johannes Este señor se llama Johannes No, bueno Johannes Brahms Es este Un alemán Miren Miren Ya terminó el turno Si no le tengo que cobrar el segundo turno Bueno No vengo más ¿Acepta Mercado Raro? No ¿Mercado Raro? No No aceptamos Bueno Mercado Raro Bueno Hasta luego Adiós Vamos a hacer una pausa Porque estamos atrasadísimos Sí Con esa paciencia china Mejor unos mensajes ¿Eh? Unos mensajes de oyentes Podríamos ver Ah, cierto Aunque sea alguno Algunos Peor Estamos más atrasados De lo que yo creía Pero algunos por lo menos Bueno Hola amigos de todos los momentos Soy Gabriela de Mar del Plata Gracias por la compañía Me gustaría que el sordo Me dedicara Besos Brujos Sí Un tango que cantaba Libertad Lamar Que es para mujer Sí señor Ese es Besos Brujos ¿No? Bueno Algún día lo hacemos Acá Dice Yo coleccionaba cartas Dice un oyente Que se llama Olga Pero ni loca Se las mando a ustedes ¿Por qué lo dirá? Y habremos dicho algo Habremos dicho algo De coleccionar cartas Y es como dice el tango Cartas viejas Juramentos de otras vidas No dice así ese tango ¿Eh? ¿No? No, no A ver Cartas bien Cartas viejas Ilusiones del pasado De un pasado Que ya nunca volverá Me pregunto ¿Para qué las he guardado? ¿Para qué si da tristeza? Recordar Bueno Pero no sé Habremos estado hablando Sí De coleccionistas de cartas Bien ¿Qué más? Señor Dolina ¿Usted es o era De tratar de usted A sus hijos Cuando los retaba? No, no Usted se calla la boca Porque si no No hay Ah, sí Cuando, claro Bueno, digamos En la parte ficticia Ficcional del programa Sí Claro Camine para adentro Por ejemplo Claro, claro Sí Claro Sí, sí Ah, ya fue ¿Qué se evoca? Listo Pero no En la realidad En la realidad No No Bien Tengo una maniobra Tengo la denuncia policial Señor Ahora sí Sí, sí Ahora sí Bueno Bueno, ¿qué más? Aquí Dani de Zárate Pregunta ¿Qué fue de las gatas de Barton? Bueno, ahí están Pampa, Cesna y Douglas Muy bien Los estoy escuchando Queridos medianocheros Maestro ¿Me regala algún tema De Julio Sosa? Bueno Sí Como no Cantamos muchos temas Sí No de Julio Sosa Sino Que del repertorio Que él cantaba Ya que no ha sido compositor Claro, del repertorio Acá, Claudia Soy virgen en el casino Dice Ajá ¿Qué significa? Que no fue Se me ocurren muchas cosas Claro Porque acá después dice Jamás jugué Claro Yo no entiendo que eso sea Ser virgen en el casino Claro Bueno No me imagino La aclaración complica Bueno Y acá También se refiere posiblemente A alguna Charla que hemos dado Sobre comportamiento en el casino Sí, hace poco hablamos del casino Sí, hace poco hablamos Sí, sí, sí Acá hay otra de cartas Acá va mi carta Dice Quiela En ella le pido al sordo Y a Moreira Que canten Caserón de Texas Cuando se duerma El Nahuel El Nahuel Es alguien Probablemente un niño Que no está dormido todavía Bueno Quiero escuchar el tango divina En el piano Con las manos del maestro Gansé A ver un pedacito Dice Lidia Vamos a ver A ver, mire Aquí estamos Dice Lidia Muy lindo Eso Saludos 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 de todos Igual estamos también un poco La gente entiende que estamos apurados Y manda mensajes Muchos saludos Muchos cariños Que sigan bien Sí, pero como siguiéndonos la corriente Sí Creo que piensan que estamos locos Matías lo que propone Es que Dice De abrir una tienda En la página oficial De La Venganza Para comprar pilchas ¿Pilchas? Pilchas Ropa 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 de La Venganza Por ejemplo Sobre todo viejo de Dorio Calzón Sobre todo de Dorio Merchandising Yo me compraría Claro, claro Bueno Bueno, vamos a hacer ahora sí una pausa Por favor Vamos Continuamos En La Venganza Será Terrible Recuerden que pueden ingresar A nuestro sitio Que es LaVenganzaSerATerrible.com Y van a encontrar de todo Por ejemplo Un link directo Para dejar mensajes en Whatsapp También para escuchar el programa Vía Spotify O Youtube Los anuncios Anuncios de las presentaciones Pueden creo que sacar entradas O los direccionar De todo LaVenganzaSerATerrible.com Vamos a hablar de un mago Que es de los más famosos del mundo Pero que no es el que ustedes creen Houdini No Pero sí Ahora va a ver A ver A mediados del siglo XIX Aparecieron muchos ilusionistas profesionales Que llenaban los teatros Y sorprendían a todo el mundo Y el más maravilloso De esos primeros magos Fue el francés Jean Yen Robert Houdini Lo voy a decir mejor Jean Yen Robert Houdini El apellido Es Robert Houdini Y es el mago De quien El famoso Harry Houdini Tomó el nombre Es su mago anterior Bueno Y el apellido Es Robert Houdini No es que se llama Roberto Houdini No Bueno Este muchacho Bajó un permiso Especial Del gobierno francés Obtuvo autorización Para usar el apellido De su esposa Después del suyo Antes se llamaba Robert Y como la mujer Se llamaba Mademoiselle Houdini Le puso Robert Houdini Y con ese nombre Fue conocido En todas partes Robert Houdini Es considerado El papá De la magia moderna Seguro Pedraíta Sabe mucho Sí, sí Claro que sí Antes de su nacimiento Los ilusionistas Realizaban sus actos En mercados Ferias Pero Robert Houdini Empezó a actuar En teatros También se mostró Con ropa formal Ropa elegante Fue un ilusionista Capaz de cortarle La cabeza A un niato Que salía corriendo Decapitado Por el escenario Mientras el público Permanecía perplejo O desmayado Ese es un número Impresionante Me encantó ese número Este muchacho Nació en Blois En Francia En 1805 Su papá era relojero Dice El padre quería Que fuera abogado Pero Pero él quería ser Relojero Igual que el padre Un poco obligado Cruzó Sus estudios superiores En la universidad De Orleans Parece que Era bastante Buen alumno Pero No hubo caso Le gustaba La relojería Entonces se pasaba Todo el tiempo Jugando con aparatos Mecánicos Así que No, no No se pudo recibir De abogado Y su gusto Por la magia Comenzó Casi por accidente Allá Por 1825 Compró Dos tomos De un tratado De relojería Sí Escrito por Ferdinand Bertúr Cuando llegó A la casa Y abrió El envoltorio En lugar De los libros De Bertúr Lo que apareció Fue Un tratado De magia Se equivocaron Y él No lo devolvió Y empezó Y empezó a leer Y se entusiasmó Bueno Robert Hurin Comenzó a tomar Lecciones Con un mago Aficionado Que era también Podólogo Que extraordinario Que un mago Sea también Pedícuro Mire Si yo fuera El podólogo Me gustaría Que fuera mago Claro Este señor Era experto En los juegos De manos Y le enseñó A este muchacho Zhang Gejin Cómo hacer Malabares Para mejorar La coordinación Mano-ojo Claro Y en una fiesta Conoció a la hija De un relojero Que como hemos dicho Se llamaba Hudin Se casó con él Y él tomó Su apellido En aquella etapa De su vida Estuvo entre la magia Y los relojes Entre las dos Profesiones Había Le había dado Por construir Autómatas Un pajarito Claro Yo creo que eso Tiene mucho que ver Con la relojera Tiene mucho que ver Por todos los engranajes Y los mecanismos Que tenían los relojes Adentro Exactamente Había un pájaro cantor Un bailarín En la cuerda floja Pero el más aclamado Era Un muñeco Que dibujaba Y escribía Y se lo vendió A Barnum Aquel del circo Fue aprendiz Del mago De Grisí Más conocido Como Torrini Y se reunía A veces Con algunos magos Que se yo Empezó Con presentaciones Y empezó A irle bien Abandonó El trabajo De relojero Se dedicó A ser ilusionista En sus primeros tiempos Pasaba lo siguiente Lo perseguían Por brujería Por lo cual Frecuentemente Iba en cana Y allí No le quedaba Otra alternativa Que revelar Los trucos A la cana Claro Para certificar Que no había Que no era un asesino Que no le había cortado La cabeza a nadie En fin Y esto Producía dos cosas La obligación De innovar Constantemente Y la presencia Creciente De policías Magos Que conocían Los secretos De Robert Judín Y competían Con él Le robaban Los Lo llevaban en cana Le faraban los trucos Y después Y hacían magos Ellos Tremendo Dios mío Impresionante En 1845 Logró comprar Gracias a la ayuda De un amigo Un pequeño teatro Y allí Pudo presentar Ya a sus 40 años La primera De sus Soirees Fantastiques Donde daba Muestras de ilusionismo El teatro Era un conjunto De habitaciones Sobre los cercos Alrededor de los jardines Del Palais Royal Lugar que nosotros Conocemos Que se entra Una de las puertas Está sobre La calle Rivoli Y la otra En la otra calle Y hay un montón De negocios Chiquitos Alrededor de un gigantesco patio Donde hay unas columnas Que se llama Allí Estaba el teatro De este muchacho De este muchacho Y ningún crítico Cubrió su debut Y en sus memorias Dijo él mismo Que el espectáculo Había sido un desastre Sufrió un miedo escénico Tal Que lo hizo hablar Demasiado rápido Y en tono monótono Y al final Y al final No sabía Lo que estaba diciendo Y haciendo Después del primer show Cerró el teatro Con la intención De que fuera para siempre Se lo comentó Un amigo Y el tipo Le dijo Que hacía bien Que el teatro Y el espectáculo Era una porquería Pero entonces Se enojó Robert Judín Dijo Así que son una porquería Ahora lo abro el teatro Y él empezó a ir bien Por cada actuación Robert Judín Comenzó a recibir El reconocimiento De la clítica Las revistas Que había Dijeron que Sus maravillas mecánicas Y su magia Eran Incomparables Y este lugar Se convirtió En una meca Para los entusiastas De la magia El público medio Se quejaba Porque Porque el teatro Era medio chico Ah Así que Imagínense El rey Luis Felipe Aquel rey Con cabeza De pera Alquiló El teatro Para él solo Para que hiciera Una función En el solo Bueno Llegó en 1848 Que es cuando Le dan el toque A Luis Felipe La revolución Esta revolución Cerró todos Los teatros parisinos Y Robert Judín Salió por ahí Con el espectáculo Llegó a Londres Debutó En el teatro Saint James Presentó el programa Tres veces por semana Pero para su consternación Descubrió Que el mago Con Parz Germán No solo se estaba Promoviendo A sí mismo Como el prestidigitador El primero De Fran Sí Sino que también Estaba usando Versiones piratas De sus trucos Todos le afanaban Ahí empezaron Empezó el tráfico De trucos Que hoy día Todavía Continúa ¿No? Bueno En realidad Se descubrió Que el que le afanaba Los trucos Era el médico De Robert Judín Su médico De confianza Un señor Legrand Que finalmente Fue arrestado Por este delito ¿Y por qué Se lo contaba Al médico? Vio como es la gente Sí Le preguntaba Al médico Yo por ejemplo Voy al doctor Carajancián Y le cuento Todos los trucos Sí Incluso le cuento Trucos de piedraíta Bueno Pero eso Es tremendo Porque El caso Es que Bueno Lo llevaron En cana Al doctor Legrand A pesar de todo esto Robert Judín Hizo una actuación Para la reina Victoria Mirá vos Después de una gira De tres meses Por Inglaterra Regresó a Francia Reabrió el teatro Y se convirtió En atracción Permanente De París A la edad De 48 años Se retiró De las actuaciones Públicas Se dedicó A sus invenciones Con la electricidad Mirá vos Su casa Estaba completamente Operada Por electricidad Mucho antes De Edison Qué capo Pero pasó Algo que lo convocó A seguir con los trucos Se lo llamó La misión mágica Y no era Otra cosa Que una Estrategia Colonial Fíjense En 1856 El emperador Napoleón III Le pidió Que pacificara A las tribus Rebeldes En la Argelia Francesa Lo que oyen Las autoridades Militares Francesas Creyeron Que algunos Grupos Argelinos Se rebelaron Contra los Colonos Franceses Porque seguían A unos Santones Farsantes A unos Líderes Religiosos Que producían Milagros Falsos Para cautivarlos Por tal motivo En 1856 El segundo Imperio Francés Envió A Robert Houdin A Argelia Esperando Que pudiera Llevar a cabo Trucos Más Impresionantes Para Reencauzar En otro sentido El entusiasmo De los Rebeldes Y la misión Mágica Comenzó Con un Espectáculo Informal En el Teatro Bab Azoun En Argelia Donde Daría Presentaciones Dos veces Por semana También Dio Muchas galas Especiales Para los Jefes De la Tribu El caso Es que Empezó a hacer Un famoso Truco Para probar Que los Prodigios Franceses Eran más Fuertes Que las Técnicas Locales Mostró Una caja Vacía Con un Fondo De acero Que cualquiera Sería capaz De levantar Pero había Escondido Un Potentísimo Imán ¿Dónde? Bajo el Suelo Por lo cual La caja De golpe Se tornaba Imposible De mover Claro Que genial Y así Probó Que mediante Su poder Podía evitar Que el Guerrero Más fuerte Levantara Esa caja Después Descubrió Que podía ser Más impresionante Al truco Si lo presentaba Al revés Diciendo Que podía Convertir En débil Al hombre Más fuerte Claro Demostrando Que lo volvía Incapaz De levantar Una caja Que un niño Pequeño Podía manipular Entonces llamaba Un niño El niño Levantaba la caja Después venía El pato Vizca Trataba De levantarla Hacía funcionar El imán Y el tipo No podía Finalmente Robert Judín Fue invitado A la casa Del jefe De una tribu Del desierto Bougalem Y allí Lo desafiaron A hacer un truco Especial Y el invitó A uno de los rebeldes A dispararle Con una bala Marcada Bala que atrapó Entre sus dientes Los jefes Imaginate Le dieron Un certificado Que simbolizaba Su lealtad A Francia Y con este documento Que alababa También sus Sus habilidades Misteriosas Robert Judín Regresó A Francia Con la misión Cumplida Este Después realizó Una última presentación Pública En el gran teatro De Marsella Luego regresó Escribió Escribió Varios libros Sobre el arte De la magia Vivió Felizmente Jubilado Durante unos 15 años Hasta el advenimiento De la guerra Franco-Prusiana Que fue En 1870 Su hijo Eugenio También llamado Era un capitán Del regimiento Desoubable El 6 de agosto De 1870 Robert Judín Escuchó noticias De que su hijo Había sido herido De muerte En la batalla De Bort Y con enorme tristeza Sintió que su salud Se deterioraba Y murió En junio De 1871 A los 65 años Lo que Sucede Después Es que otro Mago Que en realidad Se llamaba Eric Vice Leyó los libros Y se volvió Loco Y fue entonces Que tomó Su nombre Después Judín Y el que Nosotros conocemos Cuando todavía Se llamaba Eric Vice Leyó los libros Se volvió Loco Y tomó Su nombre Después Alcanzó A escribir Un libro Que se llama Desenmascarando A Robert Judín Porque se había Desengañado Anda a saber Por qué ¿No? Bueno Extraordinario Extraordinario Y lo que Hacía este muchacho Robert Judín No el Judini Que nosotros Conocemos Sí Es que Y que Para nuestra suerte Asistió a alguna De nuestras Funciones Y que fue René Labán Que era un gran Mago Claro Pero además Un extraordinario Narrador Hoy en día La mayoría De los magos Los mejores Siguen Esa escuela De ir Llevando las cosas De un truco A otro No simplemente Terminando Una empezando Otra cualquiera ¿No? Sino como si hubiera Un argumento Bueno Dedicamos Esta charla A René Y a nuestro querido Luis Piedraíta Sí señor Es de los mejores Magos del mundo ¿Con qué canción Podemos Ilustrar Este Este recuerdo? Vamos a escuchar Entonces La canción Más famosa De El Mago de Oz Sí Bueno Que se llama Over the Rainbow Y Vamos a escuchar La versión Original La de Judy Garland La de Judy Garland Somewhere over the rainbow, way up high There's a land that I heard of once in a lullaby Somewhere over the rainbow, skies are blue And the dreams that you dare to dream really do come true Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me Where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops That's where you'll find me Somewhere over the rainbow, bluebirds fly Bluebirds fly over the rainbow Why then, oh why can't I If happy little bluebirds fly beyond the rainbow Why, oh why can't I Era Judy Garland, en La Venganza Será Terrible, Over the Rainbow Continuamos en La Venganza Será Terrible, señoras, señores Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento Consejos para entretenerse durante un largo viaje en auto Sí, señor Por ejemplo, un viaje a Claromeco Bueno, son Se agarra la ruta 3 Sí ¿Y dónde dobla usted? ¿En Tres Arroyos? Claro, usted tiene que doblar en la rotonda de Tres Arroyos Ahí está Y no me acuerdo el nombre de la ruta por donde desvía Y ahí tiene que ser como 60 kilómetros más Ese camino era de tierra antes Claro Yo lo conocí, lo recorrí Es un camino que lleva a Claromeco, pero también Al pueblo de Oriente Sí, señor La estación del ferrocarril Oriente Orense Orense, Orense Orense Que viene antes de Copetonas Sí, señor Y usted agarra por ahí Bueno, no importa Supóngase que va ahí Sí El viaje es muy largo Es largo Y imagínese, se vuelve todo muy aburrido Hay que llevar muchas cosas Bueno, pero, ¿cuántas? Cosas de entretenimiento ¿Qué va a llevar? Usar el viaje como una manera de tener tiempo para ti Claro Puede entretenerte Y te hará recargar energía Pero estoy manejando No, no Pero esto es para los acompañantes ¿Sabe lo que lleva? Que maneja, tiene que manejar Mucha gente escucha este programa Sí, sí Un episodio tras otro en Spotify Sí, sí, sí Y ya está Se escucha ahí, sí Tres programas Pero el que maneja Por ejemplo, si usted lleva juegos Ponerle un balero Bueno, un balero Sí, en un auto Adentro del auto Hay que ser buenísimo No, no Hay dos dichos Mono con navaja Y el balero en un auto Es peligrosísimo para los que van adentro Claro, porque se puede romper el piolín Le encajan un balero en un bochazo Al que maneja Y salimos todos los días Igual, sí Es una desgracia Bueno Empaca tu material de lectura favorito Mejor que no lo empaque No Claro, ¿para qué tan lo empaque? Lo meta dentro del baúl Dentro de la vareja ¿Cómo lo lee? ¿Usted puede leer en un auto? No, yo me descompongo No, yo me mareo Sí, sí Me pasa de todo Sí, eso ríe Y en el colectivo menos No, no, no Tampoco en ningún lugar así Tener algo para leer Puede ser que el tiempo pase más rápidamente Claro, está entretenido Puedes empacar tus revistas O tus libros favoritos O un lector electrónico Bien Pero lo mejor es tener Escuchar Claro Porque si uno lee La vista, el movimiento del auto Exacto ¿Usted es médico? No, soy solamente Hoy por hoy Existen los audiolibros Sí, señor Ahí está Que es el libro leído Leído por otro Bueno Y grabado Exacto Yo tengo audiolibros Tengo todos los libros de Rolón Sí Grabados por Rolón Ah, bueno Eso es un lujo Pero muchas veces es un locutor cualquiera No, no Grabados por Rolón Sí, señor Con risas de Luis Piedraí ¿De qué se ríe? Si en los libros de Rolón De los que dice Rolón No, señor No es para reírse Lo que escribe Rolón No es para reírse Pero sabe que algunos libros Usted, por ejemplo Una novela ¿No? Escribe una novela Una de Es una novela A mí me encantan los clásicos de Dostoyevsky Estoy pensando Grimén y Castigo Estoy pensando Bueno Pueden grabar los actores Como un radioteatro Con efectos sonoros Claro Con todo Igual Yo le voy a decir una cosa Yo prefiero organizar juegos dentro del auto Ah, sí, bueno Pero ¿cuánto le duran los juegos? Eh, qué sé yo ¿Sabes lo que? Veo, veo Hemos dicho muchas veces Exacto Veo, veo Porque a medida que va cambiando el paisaje Veo, veo Justamente en la ruta 3 No cambia mucho el paisaje Claro No A ver, desde Veo, veo ¿Qué ves? Una cosa ¿Qué cosa? Maravillosa Maravillosa ¿Pero no podés saltear toda esta parte? No, no Y si no Y bueno No llegamos nunca, claro ¿Qué color? Verde El pasto Ganaste Pero todo es verde Tenés que elegir algo más difícil Bueno, bueno Claro, algo más difícil A ver Eh, ¿qué color? No 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 sabe jugar No sabe jugar Usted no sabe jugar No me gusta toda esa pelorata Pero dices el juego Porque si te equivocás Ahí perdés Sí, pero No es un poco Veo, veo No, usted tiene que decir Bueno, veo, veo ¿Qué ves? Una cosa ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Y maravillosa Ponéle onda No, no, no Es aburrido este juego ¿De qué color? Nosotros jugábamos Yo soy abogado, ¿no? Sí, sí En el colegio de abogados Yo tenía muchos amigos Que nos juntamos los sábados a la noche A jugar al veo, veo ¿En serio? Gente, pero De mucha cultura Tanto es así que Decíamos Observo, observo No, no Bueno ¿Qué observas? Sí, sí Un objeto Ah, qué bien Un objeto Portentoso Bueno ¿De qué color? Y todo así Y bueno Nos entusiasmamos tanto Que a veces Levantábamos la voz ¿Y qué? ¿Para discutir? Festejando el acierto El acierto O el desacierto De otro Pero se lo tomó Muy en serio Vino Un día vino El vecino Vecino de abajo ¿Y qué? ¿Qué está pasando? Acá Claro Yo me levanto 5 de la mañana Estoy acá Y usted Yo yo le grito Veo, veo ¿Qué es? Negro Negro A ver tal cosa No, no es Bueno Sí Basta Termina Y lo explicamos Mire Discúlpeme Estamos jugando al veo veo Claro ¿Cómo al veo veo? Dice ¿Qué es esto? ¿Cómo que lo sabía? Un juego Sí Quiero pasar Se quedó hasta A las 10 de la mañana Pero no Por favor Nadie ha durado tanto Jugando al veo veo ¿Cómo hicieron Para aguantar tanto Con este juego? Entonces el veo veo no 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 A veces de colores se usa Para entretener a los niños Y que no molesten un rato Claro También a contar Los autos de qué color Los autos de qué color Sí señor Autos Usted le dice Autos negros A ver ¿Quién ve? Negro Claro No Los cuentas Y después Dice cuántos contaron Listo Ahí tiene un juego O Juegan Uno dice una marca de auto También Ah Tío contrario Claro A ver Y otro otra A ver quién viene primero Claro Eso estaba muy bien Bueno muy bien También puede llevar juegos Juegos de mesa Para el auto Se cae en la ficha Es medio incómodo Se cae en la ficha Naipes Naipes sí Ah Naipes sí Naipes puede ser No hay presentación Pero hoy por hoy juegan todo el celular Todo el celular Hoy es el celular Hay que quedar Claro Todo esto Teniendo esto Estoy agarrando Sí 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 Más vale No necesita ningún Por favor Le pido por favor A ver si podemos tomar con responsabilidad Un programa Parece una falta de respeto No importa Si son 800 kilómetros No señor No señor Lo que pasa es que con el celular Y digámoslo de una vez Estamos presos del celular Entonces no vamos ya ni a viajar Claro Claro Vamos a vacaciones Y quedamos tan presos como antes Claro ¿Para qué? ¿Sabes lo que? Estos ahí Este celular Este objeto que tengo en mi mano ¿Este? No Este señor Ah Con esto Eso Sí Con esto nos colonizaron Sí Ah Un poco antes fue también Me parece que venía Con esto Sí También Claro Este es otro celular Nos colonizaron Ahora hablando de con esto y con aquello Por ejemplo Supongamos que usted Hace un viaje Pero con su novia Sí O su amante ¿Por qué pero? Y que no está solo Claro ¿Tiene sentido Realizar juegos eróticos Durante el trayecto? No, pero perdón ¿Usted maneja? Sí Alguien tiene que manejar No Porque Va el chofer mirando por el espejo O lo que hace en atrás No Pero hay Juegos digamos Con mediación erótica Ahí está Por ejemplo Exacto Usted se sienta a su novia Sí No No puede En la falda No No puede manejar Y la hace manejar De paso le enseña a manejar No No Para eso Para eso tiene que frenar al costado Pero sí puede haber comentarios No llegamos más señor Comentarios que van Tenemos que Ganar tiempo Hacer dos cosas Mientras vamos a Claromeco Intimamos No señor No lo que puede ir es Generando el clima El clima Que se va a concretar en Claromeco A ver cuando lleguemos a Claromeco Usted puede hacer Una caricia Por ejemplo Depende No no También depende Porque Usted por ejemplo Si ella se excede En la caricia Usted por ahí Se lleva por delante No 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 se tiene que Un mojón Cuidado que hay Hay versiones Eróticas Del veo veo Por ejemplo Claro Claro Veo veo Que color Color carne No es un color carne Bueno Otra cosa que dice Empaca Todo es empaca Sí Y justamente Es lo contrario No hay que empacar La cosa Claro Lo que está diciendo Es que lo meta en la valija Que no se lo olvide Pero como hay que meter en la valija Lo puso en el baúl En la valija No O que en el bolso En la mochila Lo que fuere Que lo lleve con usted Eso es lo que quiere decir Con empaca Bocadillos saludables Para mantenerte lleno Sin sentirte pesado Bueno También está la opción De Si va a disfrutar De un viaje Ir parando Compra medias lunas Y compra los lugares Vio que venden En la banquina Venden frutillas No Venden cosas Bastante asquerosas Vizcacha en escabeche Vizcacha en escabeche Vizcacha en escabeche Yo no me comería Una vizcacha en escabeche Ni con una pistola en la nuca A mi me encanta Mire Si usted agarra La ruta 14 Dijo mi novia Si Agarra la ruta 14 En dirección Pero si vamos A Claromecón Si agarra la ruta 14 No llego más Claro No Hacia el litoral Y ahí tiene Vizcacha en escabeche Carnada Venden también La lombrice 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 Si Las ranas también Bueno También puedes aprovechar Para escribir Quizás hayas postergado Escribir una carta Un correo electrónico A alguien O un libro Bueno Pero Por ejemplo ¿Cómo cree que escribe Rolón sus libros? ¿Y qué? Viajando Yo creo que sí Entre tantas giras Y viajes Cuando va a San Clemente De Tuyú No señor Se sienten en la sienta de atrás Y escribe No creo Y hace manejar a la novia No creo que sea así No creo Fantástico Se baja después de 4 horas Tiene un libro nuevo Tiene un libro nuevo Pero no se escribe en 4 horas Un libro señor Bueno Bueno Después tomar un descanso ¿Cuántas veces hay que parar? Cada 100 kilómetros No Cada 100 No llega más Cada 100 No llega más cada 100 Es lo que aconsejan Cada 100 kilómetros Aconsejan Si van a San Miguel del Monte Por ejemplo Que queda a 105 kilómetros Claro Pero Si te para Ya llegó Yo creo que cada 250 kilómetros Bueno Pero aconsejan Cada 100 aconsejan Yo voy a Junín Por ejemplo Me queda justo Paro Paro descansar Y llegué No claro Depende de donde vaya Porque Usted tiene que saber Ya de antemano Dónde va a ser noche Claro Entonces ¿Cómo? ¿Dónde va a ser noche? Claro ¿Dónde pernocta? Claro Ah Usted por ejemplo ¿Va a Bariloche? Y hace noche Y no Y hace noche ¿Quién? Buenas noches Bariloche Por favor ¿Tomemos en serio? Porque Hay una audiencia Usted habla de hacer noche Y justo va a Bariloche Yo lo que Hay una audiencia Esperando información Clara Y me parece que no estamos a la altura Si va de Buenos Aires a Bariloche Está arreglado Lo que le recomiendo Es ir en avión No Ah En parar en La Pampa En La Pampa O en San Luis Algunos también pueden parar Ah En San Luis Para ir a Bariloche Y bueno Es mejor para ir a Mendoza Claro Para ir a Chile Por ejemplo Ah Bueno Pero Bueno Pero en La Pampa ¿A dónde va? Sí Sí Porque Miren Lo principal de todo esto Es que usted sepa dónde va Y si no sabe dónde va Primero no sabe por qué ruta va Que sea así Por más que lleve Valero Que juegue el B.O.B. O qué sé yo No va a llegar nunca Y se va a aburrir No De Buenos Aires Va por la ruta 5 A Bariloche Sí Y la sigue de derecho Toda la 5 Y toda de derecho Cuando se termina la ruta 5 Chau 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 Estoy saludando No No Bueno Últimas recomendaciones Esto del descanso Acá Dice Cuidado Las cosas que hay que llevar Sí o sí Sí Planea paradas divertidas No hay paradas divertidas No bueno Sí por ejemplo Que hay un parque de diversiones No Usted sabe En Cacharí Como a 200 kilómetros de Buenos Aires Por la ruta 2 Hay un castillo Famoso Sí Del lado derecho Pero es un casco de estancia Usted dice Una estancia No pero no te dejan entrar Bueno pero Bueno que voy a ir Un lugar que no me dejen entrar No pero baja Saca una foto ¿Cómo es que se llama El lugar Después de la curva Sí sí Bueno Lleva por ejemplo Las cosas que hay que llevar Una linterna Sí bueno Hoy por hoy Muchos celulares Incluyen linterna Basta Hace todo con celular Si no puedes el cargador Ni las baterías adicionales Si no puedes vivir ¿Quién? Si tus dispositivos electrónicos Exacto No me voy a preguntar ¿Cuáles son? No Dispositivos electrónicos El celular El barcapaso Ah bueno Bueno Y deseas entretenerte con ellos No sé si es el celular Sí bueno Compra un cargador portátil Para mantenerlos cargados Si te gusta ver videos de YouTube Embrómate Lleva otra vez Bocadillos Ya me los comí Y mentas Para que puedas meterte Una en la boca ¿Y la otra? Todas en la boca señor Pero de a una De a una ¿De qué estaban hablando? Dijo una Hizo una pausa Bueno Advertencias Trata de no tomar demasiadas bebidas Claro Durante un viaje Porque bueno Si lee demasiado tiempo Ahí está Dios Se llama La enfermedad que tenemos Se llama Cinetosis Sí sí Tocer en el cine No no Se le empieza Le da náusea Si te da náusea Y se deja de leer Mirá a la ventana Y respirá profundamente Así que No juegue juegos Por mucho tiempo Porque te empieza A doler la cabeza Está bien Bueno Además tiene que entretener Al que maneja Tiene que No porque se puede dormir Usted le tiene que dar charla La conversación Para eso también existe El mate Para no tener que conversar No bueno Le va cebando mates Usted si no sabe De quién conversar Le cuenta lo que soñó A la noche Claro Le cuenta películas ¿Vio a la gente Que cuenta películas En tiempo real Prácticamente? Sí Entonces el tipo Le dice Mirá Dice Yo Por más que soy De la otra familia Que nos odiamos Yo te vi En la plaza De Verona Y ahora me gustaría Subirme acá Al balcón Le dice La tipa está en el balcón Viste Sí Bueno Pero eso Porque a todo esto Me olvidé de contarte Sí Había dos familias Pero ya sabés Eso me estás contando Romero Romero La familia Romero No Y la familia Julieta No señor Los Capel Los Montescos Capuletis Montescos y Capuletis Por favor Dice cualquier cosa Los Montescos Y los Capuletis Efectivamente Perdió el nivel Esta audición Perdió el nivel Entonces El tipo un pibe Un pibe Lo cierto La mina ¿Qué? Sí Bien Y Pero ya la vi Ah A todo esto Sí Y esto que cuentan mal Las películas Y retroceden Retroceden mucho Y ya había pasado El tipo había muerto Bueno Lindo tema este Sí Está muy bien Y muy completo En realidad Lo que nos deja En el alma Es el deseo De no ir A ninguna parte A mí al contrario Me da el deseo De ir ¿Sí? Sí A mí también Me gusta la ruta A mí también A mí también me gusta Ser camionero Ser camionero me gustaría A mí me gustaría Yo he sido camionero Porque iba mucho Con mi tío Pedro Balbi Que era camionero Y él me llevaba Haciendo esos chicos Qué lindo En alguno ¿Y nunca manejó un camión? Él me sentaba En la falda Sí Y me dejaba Manejar el volante Mis primeras experiencias Fueron con un camión Que era un guerrero Sí Del 43 El 43 El tiempo de la guerra Y manejaba el volante Qué bueno Y después mi tío Bugarín Me enseñó a manejar Siendo muy chico aprendí Muy chico Era un pibe Trece Tendría Catorce Ahí están los tíos Siempre Enseñando esas cosas Bugarín era Un tío muy Práctico No tenía ganas De hacerse el vivo Claro Entonces te enseñaba Y te enseñaba bien Porque otros tíos Que uno tiene No Le compra petardo Le compra petardo Qué sé yo Bueno Señores Hay que hacer una pausa Por favor Hay que hacer una pausa Y después Y arrancamos con la música Que hoy viene el trío Hoy viene el trío Sin nombre Hoy tenemos trío Claro ¿Ya están aquí? Creo que sí Están llegando Sí Vamos Continuamos El trío sin nombre Manuel 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 Moraira El señor Mayor Margar Caco Dolina Y su abosa Y el licenciado Pero en el maracaná Pero en el maracaná En el último No lo diga No traiga el tema No traiga el tema Por favor Bueno ¿Vamos con eso? Vamos Un, dos, tres No traiga el tema 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 Son es cold And rain is hard How Bring the way For all my time Till forever On it goes So the circuit festers Know How You can stop By a loner I wouldn't know Have you ever Seen the rain I wouldn't know Have you ever Seen the rain Coming down On a sunny day Hey I wouldn't know Have you ever Seen the rain Coming down On a sunny day 116-585-5580 El WhatsApp de La Venganza Donde pueden hacer pedidos En todo momento A toda hora Le piden añoranzas Maestro para Mirta Uy, 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 por favor Bueno El cierre suelado Mató las flores Que florecieron Que florecieron En mi rosal Y de los tiempos De mis amores Su ruido Liente Está el barandal Está en el patio La misma fuente Que mi ternura Supo inspirar Pero a su vera Con voz doniente El triste invierno Vino a cantar La golondrina La golondrina Que ayer tejieron Su amante nido Lleno de amor Se consultaron Y ya se fueron Hacia otros climas De más calor Los copos blancos Van sepultando Todo lo hermoso Todo el amor Y ya en las almas Se está cantando La musa triste La del dolor Pero el otoño Con su tristeza Su cruel reinado Terminará Vendrán de nuevo Aquellas bellezas Y el mundo entero Feliz reirá En alma mía Flor delicada No ha sucumbido Ante el dolor Porque se sabe De ti Adorada Porque la cuida Siempre tu amor Las golondrinas Que ayer tejieron Su amante nido Lleno de amor Se consultaron Y ya se vuelve Hacia otros climas De más calor Los copos blancos Van sepultando Todo lo hermoso Todo el amor Y ya en las almas Se está cantando La musa triste La musa triste La del dolor No sé si usted trajo Babosita Como para hacer el ¿No la ve? Ah, no, no la veía La verdad es que no la veía Está bien, sí, es verdad Babosita Babosita, sí Está medio oscuro todo Porque para Paula Le piden tan solo Uy, de los piojos Esto va con percusión Un poco, sí Bueno, muy bien La musa triste La musa triste La musa triste La musa triste Quizá no sea el vino Quizá no sea el postre Quizá no sea no sea nada Pero hay tanta belleza Tirada en la mesa De muda toda Rebalzada Apuras el vaso Vas perdiendo el paso Y en la mesa Ya no hay nada Borracha está la puerta Cerraste y quedo abierta Y empiezo a escuchar tu llamada Oh, tan solo Oh, tan solo Servida está tu boca Tan dulce está tu boca Tan dulce como luz Sin embargo Apuras el vaso Vas perdiendo el paso Y en tu mesa Ya no hay nada No quiero dejar Que se vean Tus ojos se vean Tan, 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 tan Triste Él habrá sido el destino Ese vaso de vino ¿Qué dijiste? Oh, tan solo Tan solo Tan solo Tan solo Tan solo Salta la cuerda Se enreda Y cae de boca Salta la cuerda Se enreda Y cae de boca Bueno, momento de la trompeta De quien la espi se la tiene a mano A ver si está en condiciones Epa, epa, epa Se le va a salir un ojo El avispón verde Parece el relincho El relincho de un caballo Se me, se me, el embriague me falla Entonces podría Caballo sin embriague ¿Qué quiere hacer para arrancar? Hacemos Tenderly ¿Qué les parece? Tenderly Tenderly Ah, sí Vamos direction ¿Qué les parece? Tenderly Tenderly ¿Qué les parece? ¡Gracias! 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 Que podría ser con Liverpool, por ejemplo Invitamos a todos mañana a Avellaneda Y el sábado en Rosario ¿Se quiere ir con Liverpool, por ejemplo? Bueno, sí, vamos con Liverpool De verero y azul Son los colores del glorioso Liverpool No hay nada igual En la República Oriental del Uruguay Nero y azul Son los colores del glorioso Liverpool No hay nada igual En la República Oriental del Uruguay Nero y azul ¡Adiós, maestro! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.